A través de un blog turístico llamado Caribe en Honduras, que muestra una serie de lugares para comer y dormir en su estadía por Roatanis, las de la bahía, una aventura que nos llevó a recorrer los lugares donde usted puede venir y disfrutar. Así, exploramos www.caribe.com en Honduras y encontramos algunas opciones de hoteles donde descansar en mis vacaciones por esta maravillosa isla. Encontramos el hotel La Tortuga de Fibra de Vidrio, más grande del mundo, y estamos seguros que próximamente romperá el récord mundial Guinness, estando en una posición privilegiada. Ahí nos hospedamos y pasamos tres noches descansando en nuestra estadía en la isla. Otro lugar donde ustedes pueden descansar es el Hotel Nataro Inn, que nos ofrece una variedad de paquetes para estas vacaciones, con amplias habitaciones, cómodas y áreas donde descansar. Tomando la palabra de baleadas, somos bien patrióticos. Entonces dijimos, ahí en Roatan vienen muchos turistas, muchos americanos y tenemos que posicionar la baleada. Pues la idea de que como nosotros es un colateral, vendemos la comida y pensamos, pucha, necesitamos la dormida también. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros nos enfocamos en este lugar y vino la oportunidad y gracias a Dios, pues estamos aquí. Sí, la verdad que contamos con 32 habitaciones. Aquí en lo que es West End, somos lo que tenemos el hotel más grande. Que no le cuenten, que no le digan, vengan y vivan sus propias experiencias, su propio, conozcan su país, conozcan lo nuestro. Entonces les invitamos en esta temporada de Semana Santa a disfrutar de las mejores playas de Honduras. Estamos como Nataro Inn. Nuestro negocio también está Calelu Grocery. Ahí están nuestras páginas, ahí pueden encontrar y están los números de teléfono y dirección. Otro destino en Roatán es Pristine Bay, uno de los complejos turísticos más grandes donde encontramos una variedad de opciones. Y de este lugar, pues nos recomendaron la deliciosa gastronomía. Conversamos con el chef ejecutivo de este complejo hotelero. Pues mira, este es el plato de la casa, ¿no? Ese es el representativo, te lleva de todos los mariscos que tenemos acá, desde langosta, pulpo, camarones, mejillones, calamar, te lleva de todo. Ese es el plato estrella que tenemos acá. Segundo, tenemos lo que es la hamburguesa que también aquí hace poco hicimos un reto también a ver quién se comía este tipo de hamburguesas. Claro, le ponemos un poco más de papas, ¿no? Pero es una Monster Burger que te lleva una libra de carne. Bueno, esta hamburguesa se la puede comer Dani solito. Hélder y todo el equipo que tenemos acá, yo creo que ellos serían los ganadores. Tenemos el tercer plato. El tercer plato, mira, este de, porque tenemos acá, tenemos fusión, ¿no? Tenemos una comida árabe y griega, ¿no? Entonces acá el concepto que tenemos es mediterráneo y este es un, se llama Chicken Jiro, que consta de pan pita, pechuga de pollo, marinado, la salsita que tenemos que es de calamata, de aceituna. Todo esto es saludable, ¿no? Entonces esto es un concepto que hemos traído acá único. Claro, estás en una playa y miras estos colores y los sabores y te aseguro que no te quieres regresar para la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son estas bebidas que tenemos acá? Pues mira, este es el Monquilala y que es el que más pide la gente y acá tenemos Miami Beach. Y este pues ya tenemos un mixto acá de randía y estilo más saludable con banano, ¿no? Bueno, el blog es una página web básicamente donde he escrito artículos acerca de restaurantes, actividades, hoteles, donde la gente puede ir. Eso nace a raíz de que yo mudo a Tegucigalpa y la gente en realidad solo sabe de las mismas dos playas, los mismos tres hoteles, no conoce qué hacer. Entonces vine yo y comencé a escribir artículos. Yo que soy de aquí, entonces yo conozco y le puedo decir a la gente, pueden venir aquí, pueden venir allá. Y la gente le empezó a gustar estar leyendo los lugares donde ir. La gente usualmente se pierde cuando uno dice las Islas de la Bahía. Entonces yo le puse Caribbean, del Caribe, para que fuera en inglés y le puse Honduras, para que la gente supiera que queda en Honduras, el Caribe de Honduras. Entonces, hasta ahora, pues los hoteles me pagan para poner publicidad en la página porque es bien leída. La gente me busca para hacer publicidad acerca de eventos, para que la gente se entere que hay nuevos lugares para ir, nuevas comidas para probar, etc. Actualmente nos ve más de 200 mil personas mensualmente. En las redes sociales también son bien vistos. Tenemos diferentes estadísticas en Facebook, en Instagram. Solamente contamos con esas dos y la página web. Claro, pues las páginas, todas se llaman Caribbean Honduras. En Instagram, en Facebook y la página web es CaribbeanHonduras.net. Claro, en la página web tenemos artículos desde cómo llegar a las Islas por menos, dónde comer cómodamente. También lo tenemos dividido por municipios. Tarroa Tan Utila, Guanaj y Santo Guardiola, que es menos explotado. La gente no lo conoce mucho. Entonces pueden buscar Santo Guardiola en la página y encuentran todo lo que pueden hacer en turismo en Santo Guardiola. Y pues los invito a que lean el blog y se enteren de qué pueden hacer en Roatán a parte de lo que ya todo el mundo conoce. Así, recorrimos este lugar, dando a conocer los lugares maravillosos para descansar cuando tengas el plan de vacacionar por Islas de la Bahía Roatán. ¡Gracias! ¡Gracias!